Vamos a darles los muy buenos días, si no le parece mal, a la doctora Martina Iparraguirre. Se trata de la directora asociada de Zona Sanitaria Octava. Así que, ante todo, muchas gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco. Bienvenida, doctora. ¿Cómo le va? Hola, Claudio Rodolfo. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Muy bien. Gracias por atendernos, Martina. Y bueno, primero vamos de lo general a lo particular, como casi siempre, ¿no? El tema de la marcha de la vacunación en el partido de Tandil. ¿Qué nos podés contar al respecto así desde lo general? Y después vamos con alguna pregunta más. Bueno, esta es una semana muy especial, porque empezamos a vacunar a los chicos y chicas más jóvenes, ¿sí? A ver, les quiero contar que tenemos en este momento en Tandil 92.351 inscriptos y un porcentaje de cobertura con una primera dosis del 88,88%. Esto quiere decir que tenemos 82.000 primeras dosis colocadas y 27.000 segundas dosis colocadas. ¿Cuáles son las grandes novedades de la campaña? Bueno, como ustedes saben, desde el viernes pasado, la vacunación en mayores de 18 años es libre. Esto va a hacer que ya no haya turnos de primeras dosis para mayores de 18 años. Para ese universo, para los mayores de 18 años, a partir de ahora, solo hay turnos de segundas dosis, ¿sí? De hecho, prácticamente toda la semana pasada y toda esta semana, los turnos son para segundas dosis. Y la gran novedad, por supuesto, es que hay un universo que sí está recibiendo turnos de primeras dosis, que son los niños y niñas que tienen entre 12 y 17 años. Que yo me equivoqué con una colega del ECO, le dije que empezaban el miércoles a vacunarse. Empiezan mañana a vacunarse, ¿sí? Mañana, 3 de agosto, niños y niñas, los vamos a recibir a todos en el vacunatorio del CCU. Ustedes saben que la Moderna, la vacuna que está destinada a esta población, es una vacuna que tiene algunas particularidades respecto de la conservación. O sea que nosotros que estábamos súper cancheros ya en muchas cuestiones de manejo, de logística y demás, vuelve a llegar una vacuna que nos obligó nuevamente estos últimos 10 días a capacitarnos a todos los equipos en cuestiones técnicas, en cuestiones de funcionamiento. Y el ministerio nos pidió que en cada ciudad haya un vacunatorio destinado a niños y niñas. Por el momento, este vacunatorio va a ser el vacunatorio del CCU. Así que a partir de mañana vamos a ver un montón de chicos, jóvenes, muy jóvenes, va a ser como una escuela el CCU, con sus padres. Esperamos que los padres y madres se porten bien, que se queden afuera como corresponde, que les saquen la foto cuando sale, pero esperamos, por favor, que se porten muy bien, como han hecho cuando se fueron ellos a vacunar. Pero la verdad es que estamos muy entusiasmados porque es muy interesante cambiar de población. Ustedes saben que la población adolescente, nuestro código civil, dice que a partir de los 13 años ellos tienen autonomía progresiva. Entonces ellos son responsables de muchas de sus acciones sanitarias. Ellos son los destinatarios de todas las acciones. O sea, hay que hablarles a ellos fundamentalmente, a ellos y a ellas. Así que hemos hecho algunos cambios que van desde la musicalización del vacunatorio. No, digamos, queremos que sea un vacunatorio amigable para las niñeces y adolescencias. Correcto. Estamos hablando con la doctora Martínez Paraguirre de esta nueva etapa, lo que tiene que ver con la vacunación de adolescentes. Bueno, concretamente hay que esperar, estos adolescentes que se van inscribiendo tienen que esperar el turno, deben presentarse espontáneamente. ¿Cómo es la cuestión operativa en este sentido? Sí, a ver, para los que nos están escuchando, mamás, papás, tutores, adolescentes mismos que se han metido a la página, se van a encontrar la solapa. Menores de 18 años con comorbilidades y sin comorbilidades. Lo mismo que no para los adultos. De hecho, las comorbilidades son las mismas. En las mismas comorbilidades que estaban, hemos contemplado todo el universo de menores de 60 años, ahí mismo está contemplado el universo de menores de 18 años. Lo que pasa es que es un universo mucho más pequeño. Ustedes piensen que calculamos en toda la provincia de Buenos Aires un universo de aproximadamente 900.000 niños y niñas con comorbilidades. Si esto uno lo traslada a Tandir, que es un universo bastante más pequeño, de manera tal que muy probablemente vayan en simultáneo la vacunación de los pequeños con comorbilidades y de los pequeños sin comorbilidades. Bien, la vacuna moderna, que es la que le van a dar a los chicos, ¿es una o dos dosis? Son dos dosis, ya están reservadas. Ustedes saben que desde el momento en que ingresaron esos 3 millones y medio de dosis, hubo una decisión, primero del Ministerio de Salud de Nación, que después fue, digamos, cotejada en el COFESA, en el Consejo Federal de Salud, con los 24 ministros, donde se decidió que la prioridad absoluta para la utilización de esas vacunas son los niños y niñas, para primera y para segunda dosis. Así que, digamos, quedó reservada para el universo de los más chicos, la moderna, claramente. Por lo menos, estas primeras 3 millones y medio. Pregunta, ¿es el mismo componente la primera y la segunda dosis, por lo que interpreto? Es el mismo componente, exactamente. O sea, que el que se da la primera dosis ya tiene garantizada que está guardada la segunda para esa persona. Exactamente. Se imaginan ustedes que después de lo que hemos sufrido con el componente 2 de Sputnik, en este caso, digamos, ya están reservadas las segundas dosis para todo este universo que se dé la primera dosis. Lo que es muy importante en este caso, ustedes saben que la moderna se conserva a menos 80 grados. Se conserva en un ultra freezer. Tiene la particularidad de que se saca del ultra freezer y puede estar 30 días en la ladera, en temperaturas entre 2 y 8 grados. 30, no 31. El 31 hay que tirarla. Entonces, hay toda una cuestión logística muy quirúrgica. Digo, no se mandan 5.000 vacunas y vamos viendo quién se inscribe. No, se mandan vacunas para la población inscripta. Por ejemplo, ahora a Tandir llegan 488 dosis para aplicar este martes. ¿Sí? No llegan 500, llegan 488. Entonces, es muy importante que este universo se inscriba, porque recién a partir de la inscripción se planifica la logística de envío. No se hace una logística de envío previa. Necesitamos tener lo más definido posible el universo. Entonces, mamás, papás, todos los que estén dudando, vayan, charlen con su pediatra, que todos les van a decir que lo mejor que pueden hacer es inscribirse. Correcto. Y también, seguramente, dado esto que es tan quirúrgico, como dice usted, la segunda dosis también estará planificada. ¿A cuántos tiempos? ¿A qué días? ¿Qué cantidad de días aproximadamente? A ver, la segunda dosis también. Hay un universo, hay una construcción teórica que habla de aproximadamente 28 días, similar al intervalo interdosis mínimo de todas las vacunas. Hay que ver un poco más. Ustedes saben que este fue el primer intervalo interdosis de todas las vacunas. 21 para la Sinopharm, 28 para las vacunas adenovirus, como la AstraZeneca y la Gamaleya. Con la AstraZeneca y la Gamaleya, ¿qué pasó? Se empezó a ver que, en realidad, el intervalo interdosis había que alargarlo, porque era mucho mejor. De hecho, piensen que recién Inglaterra, hace 15 días, Inglaterra, que está con la cepa delta adentro, ¿no es cierto? El Reino Unido, perdón. Recién hace 15 días, bajó el intervalo interdosis de 12 semanas a 8 semanas. Digo, como que ya para las vacunas adenovirus quedó atrás ese intervalo de 28 días, ¿sí? Hoy, si se puede, se trata de prolongar ese intervalo, porque el efecto de la primer dosis es mucho más potente cuando yo dejo pasar por lo menos 8 semanas, por lo menos, hasta que le coloco la segunda. Esto, en el caso de Moderna, hay que revisar. Ustedes saben que son vacunas con otra tecnología, son vacunas ARN mensajero, totalmente distinta a la plataforma a la que veníamos usando y a la que conocíamos hasta ahora. Así que hay que ver qué decide el Comité de Expertos de la Provincia de Buenos Aires y de Nación respecto a cuánto tiempo se puede prolongar el intervalo interdosis de la vacuna Moderna. Bien, Martín, estamos hablando con la doctora Martín Iparraguirre. ¿Hay muchos adolescentes anotados? ¿Tenés el número aproximado con comorbilidades, sin comorbilidades? ¿De qué número estamos hablando hoy? Sí, tenemos... No, el universo de adolescentes con comorbilidades es muy pequeño. Tenemos un universo hasta el viernes y aproximadamente 4.000 adolescentes ya anotados. Es un universo muy interesante. Y no llegaban a los 1.000 los adolescentes anotados con comorbilidades sabemos que ahí hay una dispersión, ¿sí? Digo, entre que se anota el padre, madre o niño y niña, entre que se anota con una comorbilidad y efectivamente la tiene, hay una dispersión. Una cosa interesante, aprovechemos para recordar que de la misma manera que pasaba con los menores de 60 años, cuando yo me anoto con una comorbilidad tengo que certificar esa comorbilidad, ¿sí? Entonces, esto es importante. Por eso digo que a veces se produce una dispersión entre la inscripción con una comorbilidad y la posibilidad de demostrar esa comorbilidad. De todas maneras, como estamos hablando de un universo muchísimo más chico, la vacunación va a ser prácticamente simultánea de aquellos pequeños con comorbilidad y sin comorbilidad. Bien, bien. Así que vamos a reiterar sobre este tema. Entrar a la página, los papás o los mismos adolescentes y anotarse, digamos. No hay nada diferente, solo que si hay alguna patología, enfermedad, el médico va a tener que hacer un certificado para, no sé si se carga en el momento en el cual se inscribe o hay que llevarlo en el momento de vacunarse. Lo llevan, lo llevan, lo llevan. En el momento de la inscripción solamente se elige la comorbilidad, que se despliega en la sola paz y se lleva al momento de la vacunación. Muy bien. Cuando comenzábamos a conversar con la doctora Martínez Parraguirre, hacía referencia a 27.000 segundas dosis que se han aplicado aquí en la ciudad de Tandil. Y bueno, también paralelamente surge la inquietud, la preocupación de personas que ya hace tres meses han recibido la primera dosis de la Sputnik. ¿Cuál es el mensaje justamente para ellos? Bueno, a ver, el mensaje, los que nos están escuchando saben que hay un retraso muy importante de llegada al componente dos de Sputnik por motivos por todos conocidos. O sea, que ese componente dos está retrasado. Una vez que llega al país se enteran todos en simultáneo con nosotros y todos saben que llegan a Buenos Aires y a las 72 horas o cuatro días aproximadamente están en Tandil. Vamos a ordenar, a ver, nuestro objetivo es el esquema completo. Eso está claro. El objetivo de todos los que estamos haciendo salud pública en el país es el esquema completo, ¿sí? Entendiendo que hay un retraso en el componente dos de Sputnik, mientras tanto vamos avanzando rápidamente completando los esquemas de aquellas personas que recibieron AstraZeneca y Sinopharm. Entonces, ¿qué le decimos a las personas que tienen una dosis de Sputnik? Primero, esa inmunidad adquirida con esa dosis no se vence, no se vence ni ahora ni el año que viene, ¿sí? Por supuesto que hay que colocarle el componente dos de Sputnik, pero esa persona, en términos de defensa, en términos de inmunidad, está muchísimo más protegida teniendo una dosis y sobre todo teniendo a su alrededor la mayor cantidad de personas vacunadas con una o dos dosis. ¿Por qué? ¿Nosotros qué necesitamos? Que el virus empiece a circular con menos velocidad. Necesitamos empezar como a embarrarle la cancha. Cuanto más lo empastemos, cuanto más le jorobemos su circulación, menos posibilidad de seguir mutando tiene, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea nuestro porcentaje poblacional vacunado con una o dos dosis, esta circulación va a ser cada vez más dificultosa. ¿Esto qué quiere decir? No va a dejar de circular hoy. Va a seguir circulando un tiempo más. Pero esa circulación para el virus va a ser cada vez más costosa. Y cuanto más costosa sea, menos chance de mutar tiene. Porque además hay algo interesante. Ustedes saben que las distintas variantes compiten entre ellas, ¿sí? Aparecen variantes más fuertes que desplazan a las más débiles. En ese sentido, déjenme decirles que la variante delta, con la variante que más le cuesta competir, es con la Manaos, ¿sí? Le cuesta mucho correr a la Manaos de la escena, digamos. Esto, de alguna manera, es una buena noticia porque la variante Manaos se transformó en una de las variantes predominantes en nuestro país, ¿sí? Entonces, si sumamos eso, más el hecho de tener hoy un porcentaje enorme de nuestra población vacunada con una dosis, un porcentaje muchísimo más chico de población vacunada con dos dosis, ¿qué le decimos a la persona que está esperando el componente dos? Que va a llegar su componente dos, se lo vamos a colocar. Mientras tanto, que se cuide, que sepa que tiene un porcentaje muy importante de inmunidad garantizada, que igual como todos, inclusive como los que tienen dos dosis, nadie tiene garantizado el 100% de la posibilidad de contagiarse, eso lo sabemos. O sea, el esquema completo, inclusive, no inhabilita que yo me contagie. El esquema completo, a lo que apunta, es a que no me internen, fundamentalmente, a la reducción drástica de la mortalidad. Martina, estamos hablando con la doctora Martina Iparraguirre. ¿Tenés aproximadamente el número de tandilenses que, digamos, se les está cumpliendo o se les ha cumplido los tres meses entre una dosis y otra? ¿Existe ese número? ¿Son muchos o son pocos? ¿Cómo es el panorama? Sí. A ver, mira, tenemos 23... Vamos a hablar de los mayores de 60 años, ¿sí? Que es la población que más nos interesa, porque además es la población que los expertos recomiendan, que debe estar vacunada con dos dosis, ¿sí? Frente a la posibilidad de la irrupción de la variante Delta. Tenemos 23.000 mayores de 60 años vacunados con una dosis y 14.000, ¿sí? Vacunados con dos dosis solamente. Esto nos da una diferencia en 9.000 adultos mayores de 60 años que están esperando su segunda dosis. Aproximadamente 5.000 de estos adultos mayores van a recibir su segunda dosis en los próximos días. Esto nos daría que nos va a quedar entre 3.000 y 4.000 personas que van a quedar esperando el componente de dos de Sputnik. Correcto. Pero de esos, digamos, hay muchos que están dentro de los tres meses y están dentro de los tiempos que los especialistas toman como normales. Hay muchos que están dentro de los tres meses. Otros que están o vencidos o ya pasado el tiempo. ¿Esos son muchos? No, tenemos... Mira, nosotros fuimos limpiando, fuimos haciendo un barrido súper artesanal con la región. Fuimos limpiando primero el mes de marzo, después el mes de abril, ¿sí? El mes de abril ya está casi terminado. Estamos en el mes de mayo. De todas maneras, mayo, junio, julio se nos terminó hoy. O sea, sí tenemos aproximadamente 1.000 personas que fueron vacunadas en el transcurso del mes de mayo y que deberían ser vacunadas en los próximos días. O sea, no tenemos quizás muchos con vencimiento de los tres meses ahora, pero sí lo vamos a tener en los próximos días. Y la verdad es que en los próximos días no hay novedades de llegada del componente 2 de Putin. Entonces, de nuevo, que no se alarmen todas estas personas que en el transcurso del mes de agosto se les va a vencer, entre comillas, si bien ya hemos dicho que la inmunidad no se vence, no se alarmen. No se alarmen. Va a llegar su componente 2. Mientras tanto, es fundamental para ellos que vacunemos a todo el resto de la sociedad. ¿Sí? Sí, en el mes de agosto vamos a tener, yo después se los paso en el transcurso de agosto, vamos a tener un porcentaje de esos adultos mayores, esas casi 4.000 personas que van a estar completando sus tres meses. Correcto. Estamos conversando con la doctora Martínez Parraguirre. Bueno, la combinación de vacunas, por ejemplo, lo que puede llegar a ser la Sputnik con Astra o con alguna otra de los componentes, también se está estudiando en la provincia a nivel de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, básicamente, ¿cómo se analiza esto? ¿Qué posibilidades hay de que esto se instrumente a la brevedad? Sí. Bueno, esto es muy promisorio. La verdad que esto fue una gran noticia porque lo cierto es que Cava venía trabajando con su protocolo de manera pública. Todos sabíamos que Cava estaba protocolizando esto, pero no se había hecho tan público que la provincia de Buenos Aires venía también trabajando con un protocolo con un gran número de personas. Ustedes saben que ya se sortearon, digamos, la fase 1 y 2. O sea, la fase 1 y 2 de las investigaciones, ¿a qué apuntan? Primero, descartar que no haya toxicidad, ¿sí? Entonces, lo primero que se hizo fue descartar que combinando vacunas no había toxicidad. Eso ya está, ¿sí? Eso ya está descartado. En Cava creo que ya a partir del viernes va a haber novedades respecto de la combinación de vacunas. No tenemos esa confirmación respecto de provincia de Buenos Aires, pero entendemos, porque los dos protocolos venían trabajando de manera bastante pareja, entendemos que en los próximos días vamos a tener confirmación respecto de la combinación de vacunas, lo cual es una muy buena noticia, porque hoy tenemos muchas AstraZeneca y muchas Sinopharm en la provincia, así que estamos ansiosos esperando esto. Algunas preguntas que llegan. Mi hija tuvo COVID, estamos hablando de menores, ¿no? Mi hija tuvo COVID en abril. ¿Se puede vacunar ahora? Por supuesto que sí, por supuesto. Y como toda niña debe tener un sistema inmune súper potente. Entonces, entre el COVID y la vacuna va a ser una súper respuesta inmune, que se vaya a vacunar. No sé, Rodolfo, si tenés algo por ahí. Yo quería preguntar, pero lo dejamos para el final, si te parece, por aquellos que no se quieren anotar y no se quieren vacunar, pero eso lo dejamos para el final. Nos dicen por acá, tengo 44 años, diabetes, sigo esperando la segunda dosis de AstraZeneca. Bueno, habría que ver cuándo recibió su primera dosis. La verdad que las dosis de AstraZeneca están llegando en tiempo y forma, porque hay, hay un montón. Así que en función de cuándo se vacunó, si esta persona se vacunó hace menos de dos meses, ya le va a llegar. Si hace mucho que se colocó su primera dosis, si hace tres meses que se colocó su primera dosis, lo que decimos siempre es que se dirija a algún vacunatorio, hablar con los chicos de sistemas para que chequen que no haya perdido el turno, que no haya sucedido, que no lo haya visto o algo por el estilo. De todas maneras, si está todavía dentro de los dos meses, que la espere, tranquila, porque las dosis de AstraZeneca y de Sinopharm están llegando en tiempo y forma. Muy bien, dice por acá, mi nena con discapacidad, hace dos meses que recibió la primera dosis, todavía nada de la segunda, está en tiempo. También habría que ver qué vacuna es. Bueno, si es Sputnik, sabemos que tenemos un retraso mayor. Si es AstraZeneca o Sinopharm, están llegando en tiempo y forma. Así que a chequear las aplicaciones y si queda alguna duda, acercarse al vacunatorio. Un placer escuchar a la doctora Eparraguirre, comprometida, clara, humilde, excelente profesional y persona. Gracias por todo, dice Soraya, por acá. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Y ahora sí, para el final, Martina, aquellos que no se quieren anotar, que hay mucha gente que dice, yo no me voy a vacunar, no me quiero vacunar. ¿Existe la posibilidad, se evalúa desde el ministerio? Dice que, bueno, se hablaba, inclusive en otros países como en Francia, de empezar con cierta obligatoriedad, pero ¿de qué manera? La obligatoriedad para poder concurrir, por ejemplo, a un determinado lugar, ¿no? La obligatoriedad de estar vacunado para tal cosa. ¿Qué es lo que se dice al respecto? ¿Qué es lo que se habla? En Francia, o sea, primero hay toda una cuestión vinculada al universo laboral, ¿sí? Bueno, hay cuestiones donde intervienen desde las ART, cuestiones laborales, disposiciones interministeriales, porque lo primero es ver qué hacemos con aquellos trabajadores y trabajadoras que no pueden reincorporarse a sus trabajos por no estar vacunados, ¿sí? En este sentido, si está trabajando, ustedes saben que estas cuestiones tienen implicancias legales, éticas, saben que, por ejemplo, en Francia hay un plazo, que es el día 12 de septiembre, aquellas personas que no estén vacunadas para el 12 de septiembre no podrán concurrir a sus trabajos y no se les va a pagar, ¿sí? Digamos, hay una guarda laboral, pero ni siquiera se les va a pagar. Esto, por supuesto, en un país como Argentina es muy complejo de hacer porque nuestra economía ya está lo suficientemente golpeada, pero hay que pensar, hay que pensar en disposiciones, ¿sí? que velen por el bien común, ni más ni menos. A ver, este dicho tan trillado y tantas veces mencionado de mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que nos tenemos que recuperar como sociedad. Este es un trabajo colectivo, ¿sí? Y en los trabajos colectivos uno siempre se sacrifica por el bien común, ¿sí? Porque el bien común es lo que prima, porque mi bienestar va a depender del bien común, porque difícilmente yo, mi familia, tu familia, Claudio y Rodolfo pueden estar mejor si no hay un bien común que esté por encima de nosotros. Y en ese sentido, les pedimos a todas aquellas personas que dudan, que por favor, por favor, lo piensen, recapaciten, acudan a aquellos sitios donde hay información de calidad. Necesitamos la vacunación de todos y de todas. Por favor, miremos lo que está sucediendo en países donde la variante Delta entró fundamentalmente por los no vacunados. Miren, ayer escuchamos un informe de la BBC. Hay terapias donde el 97% de los internados en este momento, en lugares como el Reino Unido, Estados Unidos, son de personas no vacunadas. 97%, chicos. A ver, es un porcentaje del país inventado. Yo lo escuchaba y decía... Entonces, primero que piensen en su salud, esto, ¿no? Digo, el 97% de las personas internadas en los países donde está circulando la variante Delta son personas no vacunadas. Pero, además, son la puerta de ingreso para una tercera ola. En un país tan golpeado como el nuestro, apelamos a su solidaridad, ¿sí? A su espíritu de construcción colectiva. Apelamos a esto, a cuidar la libertad de todos y cada uno de nosotros. Piensen en cada uno de los comerciantes de Tandil que ya han visto golpeada su economía, los emprendedores. Cada una de esas personas necesita para su recuperación la vacunación de todos y cada uno de nosotros. Miren, yo celebré muchísimo, la verdad, la actitud de los, ¿cómo se dice? Los emprendedores nocturnos, las personas que trabajan en la nocturnidad, desde el dueño de Sol Tropical, que no sé si vieron, lanzó un spot genial, ¿no? Que era un muñequito vacunado con anteojos negros que decía, para volver a bailar hay que vacunarse. Ni hablar la respuesta de la Cámara de Cerveceros de Tandil. ¿Cómo entendieron, con la rapidez que entendieron, que es a través de la vacuna que vamos a recuperar todo lo perdido, todo lo perdido, la economía, los afectos, los vínculos, necesitamos que esas personas se vacunen. Muy clara. Clarísimo. Gracias, Martina, por este contacto con la radio, con el canal del ECO. Quedamos atentos y a disposición para lo que sea necesario. Por favor, chicos, buena semana. Gracias a ustedes. Adiós. Igualmente para vos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!